La Biblia Díganle que el amor que yo le daba ayer ya no se vende Y aunque mi corazón ya lo enseñó a olvidar ya no la quiere Y aunque no hay que negar que lo hizo hasta llorar ya no la quiere Si la miran pasar díganle que no hay ni la esperanza Que ya no existe en mí que gracias Dios le di a la distancia Y si llega a notar y llega a preguntar que si la quiero Dile que no y que no, dile que no y que no mejor me muero Si la miran pasar díganle que no hay ni la esperanza Que ya no existe en mí que gracias Dios le di a la distancia Y si llega a notar y llega a preguntar que si la quiero Dile que no, dile que no y que no mejor me muero Dile que no hay ni la esperanza Gracias.